Francisco Rivera y Lourdes Montes ya tienen todo listo para su gran día. Aunque ya os adelantamos que la pareja se había casado en secreto en el ayuntamiento sevillano, la celebración del enlace tendrá lugar el próximo 14 de septiembre en Ronda. Hasta la fecha, tanto el diestro como la abogada sevillana están ultimando todos los detalles para que esté impecable en su gran día. A pesar de que tuvieron que adelantarse una semana para firmar como marido y mujer, Francisco Rivera y Lourdes Montes están muy ilusionados con el día de su enlace. Tanto que no paran de surgir celebraciones en torno a la boda del año. Y es que la pareja ha decidido organizar una gran despedida de soltero conjunta antes de que llegue el 14. Al parecer han alquilado un local en Sevilla para juntar a los amigos de Francisco y a los amigos de Lourdes. Contarán con música en directo de la mano del grupo flamenco Alpresa, grandes amigos del ex matador desde hace años. Y parece que será una fiesta que durará hasta altas horas de la madrugada y en la que la diversión estará asegurada. Aunque ambos ya son oficialmente marido y mujer, les hace especial ilusión que llegue este día 14, ya que por fin Lourdes podrá lucir ese tan esperado vestido de novia diseñado por ella de la mano de pronovias. Ya está todo listo para el enlace del torero y la abogada, que estamos seguros causará gran expectación en todos los medios de comunicación. Gracias. 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 Gracias.